Esta semana han desfilado por cámaras y micrófonos muchos hinchas históricos pero también espontáneos de Santa Fe. La familia Samper lleva una innegable tradición cardenal a cuestas, tradición que hoy representa el columnista Daniel Samper Ospina. La edad no le da a Daniel Samper Ospina para recordar el último título de su Santa Fe, por eso la tranquilidad lo acompaña poco por estos días. Bueno, las sensaciones de nerviosismo, debo reconocerlo, de ansiedad más que de nerviosismo. Su familia está ligada a la historia cardenal, por eso las anécdotas sobran. En los años 70, su padre Daniel Samper Pizano escogió como mascota del equipo a este pequeño león, al que llamaron monaguillo, cosa que hoy agradece. Llegaron gracias a Dios a la conclusión de que fuera el león, que es un animal agresivo, un animal valiente, el rey de la selva, y no de que fuera por ejemplo un elefante que con mi apellido me imagino que estarían ahorita masacrándome los hinchas de Millos. Asegura que el éxito de Santa Fe en este campeonato tiene un mayor valor, si se tiene en cuenta quién está en la dirigencia del otro club de Bogotá. Con la humildad de no tener a Noemí en las riendas del equipo, con todo y eso hemos logrado llegar lejos. El director de la revista Sojo, a un estilo muy colombiano, aclaró que no hay festejos preparados. Prefiero no ensillar hasta que no, no pensar en la celebración hasta que no ganemos. Y como los jugadores piden ayuda divina, él también tiene un santo, eso sí, muy terrenal y que nunca lo ha decepcionado. Me gustaría eso sí pedirle oficialmente al doctor Álvaro Uribe que apoye al Pasto, para ver si la misma sal que le transmitió a Peñalosa y a otros candidatos, se la transmite esta vez a nuestro rival y conseguimos la tan alenada estrella.